Hace 3 años, en 2021, después de haber visto la primera entrega de Dune, dije que, de seguir este camino, podríamos estar ante una de las trilogías de ciencia ficción y fantasía más importantes de la historia. Sin embargo, absolutamente nada me habría podido preparar para la experiencia que supone Dune Parte 2. La primera parte de Dune, si bien puede llegar a ser algo lenta para algunos, era una fascinante introducción que no solo mostraba la grandeza de Arrakis y lo pequeños que éramos nosotros y cualquier humano en este conflicto moral, político y religioso. También tenía la dirección de Villeneuve que, pese a llevarnos a recorrer las dunas del imponente desierto, todo el tiempo nos mantenía ajenos como si no fuésemos más que simples forasteros. Esta semana al fin llegó uno de los momentos que más he estado esperando en los últimos 3 años. Hoy por fin toca hablar de Dune Parte 2. Si la primera entrega de nuestro papel era un externo a la trama y solo podíamos mantenernos intrigados por este hipnótico mundo, en esta segunda parte, al igual que Paul Atreides y Lady Jessica, somos parte fundamental y nos adentramos en un desierto donde todos, sin importar lo familiarizado que estés, es imposible salir indiferente. La trama, después de ver la caída de la casa Atreides y al joven Paul ganarse una oportunidad entre los Fremen, sigue los pasos de este último, quien junto con Chaney, interpretada grandiosamente por Zendaya, debe convertirse en uno con el desierto, aprendiendo sus costumbres, adoptando sus ideales y emprendiendo la búsqueda de quién quiere ser y su papel a desempeñar en esta guerra. Ya que, con los Harkonnen de vuelta, el dominio absoluto del desierto por parte de los Fremen y la leyenda del Mesías que cada vez gana más fama entre los habitantes del planeta, es momento de aprovechar todos los recursos a su disposición y conducir a sus nuevos aliados a un esperanzador futuro. Sin embargo, el camino de nuestro héroe está lleno de obstáculos, y es que además de enfrentarse a un imperio que anteriormente le dio la espalda a su familia, y una constante confrontación con los Harkonnen y su explotación del planeta, el joven Atreides se prepara para la más crítica de todas sus batallas, un enfrentamiento con el destino y los límites del bien común. Sé que parece que estoy diciendo demasiado, pero en verdad es difícil describir todas las ambiciones que el guión adaptado por Denis Villeneuve y John Spades pretende alcanzar, porque en esta epopeya trágica y romántica, todo lo distante que parecía ser la historia es ahora íntimo y monumental. A lo que me refiero con íntima es que, si bien la grandeza de la cinematografía continúa presente hasta en los espacios más cerrados, el guión no se limita y nos lleva a conocer cada uno de los bandos. Por un lado, la cultura Fremen y el respeto que siente por el desierto al que buscan proteger, así como su control sobre de él, incluso a los gusanos gigantes, a quienes usan como medio de transporte, consigue hacer un gran contraste con los sanguinarios Harkonnen, los cuales, en esta ocasión, después de su fallido intento de erradicar a la casa Troides, nos presentan a Phaedra Hortá, interpretado de forma precisa y terrorífica por Austin Butler, mostrando así la otra cara de la moneda de Paul. Esta sutil pero contundente dualidad es llevada al extremo, y no solo pretende cuestionar los principios de nuestro protagonista, es capaz incluso de interrogarnos a nosotros como espectadores, cuestionando la polaridad de los bandos y desdibujando los objetivos de cada uno en esta guerra santa. Aunque por otro lado, y pese a si solo buscas una película entretenida, con escenas de acción memorables y buenas actuaciones, seguro que Doom Partido resultará una propuesta interesante, pero me parece que es imposible ignorar algunos cuestionamientos indirectos, así como temas que la cinta se presta para hacer un análisis un poco más social. Porque la ciencia ficción, tal y como hemos podido ver en Star Wars, y su analogía del colonialismo, o Blade Runner, y su exploración del existencialismo humano, desde sus inicios ha tenido la función de sugerir y cuestionar posibles realidades a través de escenarios ficticios, mas no necesariamente lejanos. Así es como esta historia, tomando fuerza con el contexto político y religioso actual, consigue crear una analogía acerca del enaltecimiento de ídolos, y la corrupción casi inherente del poder desmedido. Recordando un poco el discurso de Tolkien en El Señor de los Anillos, acerca de la fragilidad del hombre. Hace un argumento que el director se toma las casi 3 horas de metraje para desarrollar, y las subtramas de cada uno de los personajes suman a este objetivo. Estoy de acuerdo en que puede llegar a ser apabullante la cantidad de historias que en un principio hay que seguir. Pero créanme cuando les digo que cada una de ellas, por introductorias o pequeñas que parezcan, brillan gracias a una construcción precisa y bien ejecutada, que una vez que conectas, lo cual no me resultó para nada difícil, no te suelta hasta el momento de ver los créditos. Sé que ya ha soltado una incontable cantidad de halagos hacia su director y todo el equipo detrás de esta cinta. Pero es que el ya mencionado Denis Villeneuve a sus 56 años, y sin ser la más extensa, cuenta con una de las filmografías más intimidantes para cualquier director actual, y yo hasta la fecha no le conozco una sola mala película. Desde las cintas de corte más independiente que hacía en sus inicios, hasta los deslumbrantes blockbusters capaces de hacer frente a películas como Gladiador o Blade Runner de Ridley Scott, o las que me resultan imposibles no mencionar, la trilogía El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Sin llegar a exagerar, Villeneuve me parece un narrador con una identidad hipnótica y cautivadora, principalmente por lo fascinado que está por la inmensidad de los mundos que plantea en sus filmes. Lo anterior hace relación con lo que dije hace algunos meses después del estreno de The Creator, y es que mencionaba lo sorprendente de su fotografía y todo lo que este mundo tenía para ofrecer. Sin embargo, el fotógrafo Gray Fraser, mismo que participó en The Creator, también está de vuelta en Arrakis, y esto se nota muchísimo, porque no solo es el estilo brutalista de su diseño de producción, el cual no oculta nada en sus gigantescas construcciones. Al contrario, quiere que las veas, las admires, y nunca salgas de inmersión con este desértico lugar. Para esto además es un monelénco de actores lleno de estrellas que, junto con su director y la coloridad de esta cinta, consiguen una ecualización perfecta que toma en cuenta los sucesos de la primera parte y prepara el terreno para una tercera entrega que tiene el peso de las expectativas sobre sus hombros. Sin embargo, antes de hablar del futuro, es importante detenerme con este grupo de actores, comenzando con Timothy Chalamet, y la que es en mi opinión la más poderosa de todas sus interpretaciones hasta este momento. Paul es un personaje que, a diferencia de muchos otros en esta cinta, lleva construyéndose desde la primera entrega. Y aunque puede parecer que no ha cambiado mucho, los intereses, fortalezas y debilidades continúan evolucionando en el heredero de la casa Treadis y el prometido mesías de Dune. Y es que un rodeado de grandes actores y actrices consigue llevar el protagonismo y entregar múltiples matices que pueden hacerte amar u odiar a este personaje en cuestión de minutos. Es un héroe clásico, pero que su misma apariencia, discreta y físicamente para nada imponente, me encanta porque de cierta forma redefine al héroe del cine blockbuster. Uno que no solo tiene que ser atractivo o arquetípicamente un héroe, sino que puede destacar por muchas otras características. Él se suma una Zendaya que, como ya mencioné, es fantástica como Chaney. Es una mujer valiente y temerosa, pero decidida en proteger a su pueblo sin importar los sacrificios que tengan que hacer. Ambos construyen un romance alrededor del cliché, pero que consigue salirse del mismo, llegando a ser tan dulce y trágico como necesario a la vez. Este tipo de segundas partes de ciencia ficción siguen algunas reglas que puedan hacer más sencillo el filtrar lo que es más importante. Porque, así como las primeras partes sirven para introducir el mundo y los personajes, las secuelas tienen la finalidad de definir la cantidad de subtramas necesarias, dando cierre a arcos que ya están terminados, desarrollar los principales e introducir algunos necesarios de cara al desenlace. Es por esto la importancia de los pequeños detalles que, aunque puedo llegar a equivocarme, estoy convencido de darles el beneficio de la duda a personajes como Florence Pugh, como la hija del emperador y el aún tambaleante papel de Lady Jessica, de los cuales han sido ver mucho más en la tercera entrega. Sé que puede sonar exagerado y poco objetivo tomando en cuenta los grandes blockbusters que hemos tenido en los últimos años, pero sinceramente, tal y como lo dije en la intro, nunca me imaginé que viviría una experiencia como esta en un cine. Doom Part 2 es una película que yo sabía que me iba a gustar. Amé la primera entrega y la ciencia ficción es mi género favorito, además de ser amante de la filmografía del director, y aunque todos podemos tener nuestra opinión y quizá a ti no te parezca que tiene un gran guión o una dirección magistral, pero secuencias como las que vi en esta cinta son algunas que quisiera olvidar para volver a ver por primera vez en un cine. Así que aunque sea predecible, después de todo lo que he dicho de esta cinta, mi calificación final para Doom Part 2 es un 10.0. No importa si la ves y no estás de acuerdo conmigo, pero genuinamente, estas son el tipo de películas que me hacen creer que Hollywood aún tiene mucho para contar y confiar que con directores como Billy Noon podemos tener una garantía de calidad. Pero ahora es tu turno. Si ya tuviste la oportunidad de ver esta cinta, déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Si aún no la ves, no sé qué estás esperando para hacerlo. De igual forma, ya sabes que si te gustó este video, puedes dejarme un like, suscribirte si aún no lo haces, compartirlo con todos tus amigos y seguirme en todas mis redes sociales. Ahí te puedes enterar de qué es lo que estoy viendo, qué es lo que pienso con algunos temas dentro de la industria y demás cosas que se me ocurren publicar. Así que una vez más, muchísimas gracias por pasarse por aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.